Las mayores riquezas de nuestro país están en el campo. Asegurar condiciones de trabajo para los campesinos representa más alimento para todo el pueblo. Garantiza el crecimiento del Paraguay. Guasmosi y Seifard saben que el mejoramiento de las condiciones de vida para toda la gente pasa por el aumento de la producción del campo. Por eso, su programa de gobierno ofrece crédito para el cultivo, garantía de precios justos, asistencia técnica para los campesinos, facilidades para la adquisición de semillas. El campo siempre fue el puntal de nuestra economía. Del campo vienen los alimentos para nuestra gente y la capacidad de generar riqueza y trabajo. Tenemos una tierra fértil y un pueblo laborioso. Debemos adecuar la agricultura a los cambios que este tiempo exige. La agricultura necesita modernizarse para aumentar su productividad. Para eso debemos incorporar al campesino al proceso de desarrollo, capacitándolo. Al productor rural debemos darle mejores condiciones de financiamiento para que pueda desarrollarse. Así, con nuevas tecnologías de producción agrícola, el campesino también necesita de tierra para trabajar y vivir de ella. Créditos fáciles, semillas con alto poder germinativo y entregadas a tiempo, así como asistencia técnica adecuada. La participación campesina en el progreso es fundamental para la construcción del Paraguay del siglo XXI. Juntos, en unión, vamos a fortalecer a la agricultura, uno de los pilares de nuestro país, del nuevo Paraguay que todos queremos. El gran desafío para nuestra agricultura es el aumento de la productividad. Guasmosi y Seifar saben que eso solo va a ser realizado mediante el fortalecimiento de proyectos experimentales e investigaciones en el campo, con trabajos como el que se está realizando en Loma Plata, por ejemplo. Nuestros agricultores necesitan de este tipo de apoyo técnico. Este programa estudia el aprovechamiento de los recursos naturales del Chaco Central, investiga y experimenta el suelo de esta región con todas sus características especiales. Todo este trabajo práctico cuenta con el apoyo de modernos laboratorios para el estudio de suelo. Guasmosi y Seifar quieren que los técnicos trabajen junto al campesino. Para quien trabaja en el campo, esto es fundamental. Creo que dentro de algunos años vamos a tener tanto algunas tecnologías bastante apropiadas para esta región, como también vamos paralelamente introduciendo esa tecnología en el campo. Los agricultores van a comenzar a usar, un vecino habla con el otro, y a los pocos esa tecnología también se va difundiendo. Para Guasmosi y Seifar también son muy importantes los proyectos modelo. Uno de ellos, La Colmena, en el departamento de Paraguari. El proyecto garantiza irrigación de grandes áreas, con lo cual se asegura una mayor producción. Estos trabajos deben servir de base para crear muchos otros semejantes por todo el país. Las regiones más remotas de nuestro Chaco también tendrán sus proyectos de desarrollo. Esta árida región puede dar una respuesta positiva, sumándose exitosamente a la producción agrícola nacional. Por eso, el programa de gobierno de Guasmosi y Seifar incluye el aumento de apoyo a los trabajos para el abastecimiento de agua para el Chaco. Además de mejorar las condiciones de vida de la gente de esta vasta e inhóspita región, asegura el crecimiento de la producción de nuestro país. Después de un proyecto con Naciones Unidas y el gobierno paraguayo, se llegó a definir el gran potencial que existe en esa área. Y eso fue también un paso fundamental para que esa área se desarrolle. Hoy en día ya tenemos en el noroeste del Chaco, las grandes plantaciones de Jojova, grandes establecimientos ganaderos y algunos centros urbanos, que ya es consecuencia del conocimiento que se tiene de esa área en cuanto a aguas subterráneas se refiere. A través de la agricultura, aumentaremos nuestro desarrollo. El crecimiento que va a traer un futuro mejor para todos los paraguayos pasa, sin duda alguna, por el campo.